Pues aquí hayan bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal, en esta ocasión se trata de unos lentes Gunnars de la marca Gunnars que se llaman en este caso son unos intercepts, el color, el color pues ahí en la página se denomina Cobalt que es este color azul que es como un plástico transparente, hubiera preferido los negros pero los negros como que es un plástico opaco no es transparente y no me gustó por eso, así es que preferiré estos azules que están muy padres les voy a mostrar rapidísimo como viene el empaque, es una cajita así de plástico, nada más acá esta parte se puede alzar así, pero solo para ver como más datos me los compré en la página de Gunnars México, tienen un precio de mil y tantos pesos que bueno yo apliqué por ahí un cupón que no es nada más que una palabra y con eso me dieron un 10% que en total salió 980.99 con envío gratis, eso sí y pues para los que les interese también los pueden encontrar en Mercado Libre ahí cuestan 989 pesos creo, igual con envío gratis en la página les dan por darle like a la página de Face de Gunnars les dan un cupón de descuento o también por la del Twitter y con bueno yo les confieso el cupón de Al Capone que es un youtuber, muchos lo conezaran y ese les da un 10% de descuento, yo creo que se pueden acumular los cupones por lo que pueden alcanzar hasta un 15% me supongo que les vendría saliendo como en unos 930 pesos y aquí están y aquí están por fin los lentes Intercept color cobalt de la marca Kunai bueno, ahora vamos a ver bien, está aquí basura excelente, ya que abrimos la cajita nos encontramos aquí con papelitos quien sabe de qué su bolsita con la que dicen que también los puedes limpiar para no dañarlos la verdad se me hace una bolsita muy corriente y aquí están los lentes aquí están los intercept color cobalt lo sacamos así tiene una pequeña estampita ahí están muy padres, muy padres seguramente esto es lo mismo que unos lentes que unos lentes este antireflexantes o algo así pero pues bueno ya los compre para que vean que la publicidad si sirve y listo aquí están los intercept cobalt aparte de esta plaquita de metal con en el color negro no me gustaba tampoco como se veía y listo pues posiblemente haga un video para decirles cuáles fueron mis primeras impresiones y para ver si si sirven o no espero que les haya gustado pueden preguntarme cualquier cosa en la descripción del video y nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.